Muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por acompañarnos este mensaje a medios de comunicación por parte de los representantes del Grupo de Coordinación Guerrero. En esta ocasión nos acompaña el Coronel Bernardo Muñoz de la División Internacional de Estado Mayor Alejandro Saavedra Hernández, quien es comandante de la 9ª Región Militar. También nos acompaña el Capitán de Navío Huerpo. A los medios, muy especialmente a los medios de comunicación. Les informo que dentro de la estrategia de seguridad mayor presentamos a ustedes la autografía del detenido con el único propósito de que si es reconocido por la ciudadanía como autor de otros hechos delictivos, acudan a denuncia. ¿Es claro que no es el caso de la violencia? ¿Es el caso de la violencia? ¿Es el caso de la violencia? ¿Es el caso de la violencia? No, porque la violencia ya no es el caso de la violencia. La violencia es organizada y contra la salud y, de acuerdo con información ministerial, se presume que participa.